En un mundo deslumbrado por la brillantez de las estrellas, es fácil perder de vista el humilde origen que precede a la resplandeciente fama. Cada estrella, cada ícono, ha tejido su historia desde los hilos de la oscuridad hacia la luminosa cumbre del reconocimiento global. En esta travesía nos sumergiremos en la vida de Dimash Kudelbergen, que aunque ahora ilumina escenarios internacionales, una vez fue un joven soñador con una pasión desbordante. Imaginen por un momento el eco del éxito que llena estadios y conquista corazones alrededor del mundo. Ahora retrocedamos en el tiempo, desenredando el tejido del destino que llevó a un niño nacido en las pastas llanuras de Aktobe, Kazajistán, a convertirse en una sensación musical aclamada. Bienvenidos a la historia de Dimash Kudelbergen, donde en la magnitud de su presente solo se comprende plenamente al explorar los capítulos iniciales de su viaje, marcado por la pasión, la dedicación y el incansable deseo de compartir su voz única con el mundo. Este es el relato de cómo un joven prodigio se transformó en la estrella resplandeciente que conocemos hoy, recordándonos que detrás de cada luminaria hay un principio cautivador que merece ser contado. Din Muhame Kanatuli Kudelbergen vio la luz un 24 de mayo de 1994 en Aktobe, Kazajistán, siendo descendiente de los artistas Kanada y Valle, Yespletana y Valleva, ambos distinguidos artistas y honrados por el gobierno de Kazajistán, razón suficiente para que el talento corriera sobre la sangre de Dimash, siendo su madre una soprano con una bella voz. Dimash se crió en una familia que apreciaba la música, sus abuelos compartían hogar con él y sus padres desempeñaron un papel fundamental en su formación. Dimash mostró una pasión por la música, creciendo en un entorno cultural y musical, cosa que sus padres notaron, y a los 5 años inició sus lecciones de piano y canto en el estudio infantil del Chivanova Music College de Aktobe, donde posteriormente continuaría su educación universitaria. En su niñez, Dimash tenía el sueño de actuar en grandes escenarios, reflejado en sus juegos y dibujos. A los 10 años, ya era el presentador de diversos eventos locales. En la escuela, sus profesores notaron que era autodidacta, estudiaba las obras de prominentes poetas y escritores kazajos, convirtiendo sus versos en canciones. Además, dedicaba tiempo para escribir poesía y componer música. Su madre recuerda su dedicación al practicar intensamente para desarrollar un amplio rango vocal, asistiendo a clases de canto sin falta, incluso cuando estaba lesionado. Su gran rango vocal también lo llevó a tener todo tipo de comentarios. Recuerdo este momento. Esta fue una historia divertida. En el vecindario todos mis amigos me decían, ¿por qué cantas como una niña?, ¿por qué en voz alta?, en el sentido de que no lo hiciera. Los profesores nos enseñaron a cantar como una soprano, y en la infancia, siendo dueño de una voz infantil, cantaba como mi madre, como una soprano. Y luego los muchachos comenzaron a decirme a menudo, canta como un hombre. Y tomé su palabra y dije, ¡yeee! Empecé a cantar como un bajo. A pesar de los comentarios, a Dimash no le importaría y continuaría explorando sus habilidades vocales. Conforme pasaba el tiempo, su voz evolucionaba y se presentaba en diferentes escenarios, adquiriendo poco a poco la experiencia necesaria. Entre 2010 y 2014, Dimash tomó parte en diversas competiciones vocales, destacándose al ganar cuatro competiciones principales en Kazajistán, e invitaciones especiales a otros países como Turquía. En 2014 completó su educación en el Shubanov Music College de Aktobe, y comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de Artes de Kazajistán, especializándose en la Facultad de Arte Pop. Gran parte de su formación vocal también tuvo que ver con el canto lírico, que lo llevó a ser invitado a la ópera de Astana. Su nivel educativo a la fecha está enmarcado en los títulos de especialización en canto, música contemporánea, máster en composición y doctorado en musicología. Su gran preparación y conocimiento musical lo ha llevado a convertirse en un multi-instrumentista. Su curiosidad por conocer el mundo a través de las canciones, lo ha hecho interpretar temas en más de 15 idiomas. Dimash continuaría forjando su camino, presentándose en diferentes eventos sociales y competiciones, inspirado en artistas como Celine Dion, Luciano Pavarotti y Michael Jackson, optaría por el estilo crossover, una mezcla entre el pop, la música tradicional, la ópera, entre otros. Su propuesta musical pasó por momentos difíciles recibiendo fuertes críticas. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. la decisión ya estaba tomada y nada ni nadie haría que Dimash desistiera de sus propios sueños. El primer gran impulso en la carrera de Dimash ocurriría en el año de 2015, tras convertirse en el primer concursante de Kazajistán en recibir el gran premio del concurso internacional de intérpretes de canciones pop, Vitebs, dentro del Festival Internacional de las Artes Slavic Basar. Dimash dijo que iría a participar en el concurso Slavic Basar. Estaba en casa en ese momento, vi cómo se preparaba mucho por las noches, no dormía nada. Y también recuerdo que estudió demasiado, estudió cuidadosamente a todos los participantes, cómo cantaban, qué tipo de voz tenían y qué tipo de canciones cantarían. Hubo 26 o 29 de ellos. Luego dijo que recibirá el premio y resultó que realmente él terminaría ganando aquella competencia. Tras su victoria, el nombre de Dimash comenzaba a ser aún más reconocido en Kazajistán y en los países vecinos, apareciendo en los medios. En el año de 2016, Dimash continuaría presentándose en diversos escenarios, pero ahora como el ganador del Slavic Basar. Sin embargo, no se conformaría y en el año de 2017 iría tras un nuevo reto en China, decisión que sin saberlo, le cambiaría la vida para siempre. En 2017 Dimash participaría en la competencia de canto Singer en China, cantando el tema S.O.S., uno de los temas más complicados en el mundo. Y a partir de este momento es que la carrera de Dimash tomó un impulso sumamente fuerte, que lo convirtió viral a través de diversas redes sociales y específicamente en YouTube. La gente comenzó a hacer video reacciones, quedando muy impresionados. Además, profesores de canto reaccionaban a las presentaciones de Dimash, mencionando que lo que él hacía era sumamente difícil, pues además contaba con un rango de más de 6 octavas, que lo convertía ya en un fuera de serie, pues sus ejecuciones eran algo fuera de este mundo. O sea, pasa por el piano completo, chicos. Yo creo que no me va a dar, este piano tiene 5 octavas, no me va a dar, este chico va a ir a la sexta y si puede a la séptima. Es que tiene tantos matices. Es que su ejecución es perfecta, no se le puede decir nada a este chico, no se le puede poner un solo pero. Esto que hace es inhumano, está fuera de la normalidad completamente. Esto ustedes saben la complejidad que tiene. De verdad, es que es para levantarme y para irme de aquí, porque ¿en dónde estaba yo cuando se repartieron las voces en el mundo? Porque es que este chico se lo ha quedado todo, ¿sabes? Se lo ha quedado todo, todo se lo han dado a él. Me impresiona a nivel técnico y a nivel interpretativo, pero es que a nivel técnico, es fuera de este mundo. Me quedo sin palabras. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es que vamos señores, es que esto es fuera de este mundo. Es que es imposible no reaccionar y no analizar a este cantante. Ese cantante va a dar mucho y está dando mucho y seguirá dando mucho de qué hablar, porque es realmente impresionante. Es realmente impresionante. Sin siquiera imaginarlo, tras su actuación en Singer con el tema SOS, su popularidad se acrecentó rápidamente en China y en el mundo. Fuiste a China en tu aparición en una televisora y luego de repente explotó, ¿dónde tenías literalmente esos millones de nuevos fanáticos en China? ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. No sé, no sé cómo responderte la verdad. ¿Cantaste en mandarín? Simplemente... Ah, sí, sí. Para la primera ronda de este programa, solo canté una canción en francés, titulada SOS. Durante la transmisión recuerdo que, bueno, el 9 de enero filmamos y después de 10 días, la primera transmisión de televisión fue la correcta al día siguiente. Al día siguiente me despierto y todos los amigos que trabajaban conmigo en mi equipo, todos mis gerentes dijeron, eres popular. ¿Sabes que eres popular? ¿Qué? Estás bromeando. No estés bromeando. Está bien. ¿Puedo continuar durmiendo? Puedo seguir durmiendo. No quiero hablar contigo. Gracias. Así que yo en ese momento no me lo creía y después de unas horas voy a hacer unas filmaciones afuera en China. Y recuerdo la cara de esa chica que dijo que empieza a conocerme como yo y me dice, eres Dimash y tengo un shock. Realmente en otros países la gente comienza a conocerme bien. Para mí es un gran shock. Poco a poco se iba creando una base de fans y como tal Dimash debía llamarlos de alguna manera especial, ya que con su apoyo comenzaría a construir una carrera sólida. Así que decidió llamarlos DIRD. ¡Chica! 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 Cuéntanos sobre tus DIRD. ¿Por qué lo llamas de esa forma? Ellos son mi familia. Tu familia. Sí, ellos son mi querida familia. Tu familia de DIRD. Sí. Son mi familia. Hay miles y miles de DIRD en todo el mundo. Sí. China, Corea, en Kazajistán, en todas partes. Sí. La primera vez que llamé a mis fans DIRD fue cuando yo actuaba en un programa de competencia de canto en China. Después de la primera transmisión en la televisión, digo, me hice un poco popular, lo siento por eso, pero luego para el día siguiente, mi gerente me dijo, Tienes nuevos fans. Tienes una base de fans. Así que necesitamos hacer un nombre para ellos. ¿Así que necesitabas hacer un nombre para tus fans? Sí. Vaya, qué buena idea. No estaba pensando demasiado, solo dije DIRD. Porque son mis DIRD, son mi familia. Por supuesto, amo a todos, a todos mis amigos que me aman, me apoyan. Sí, así que necesitábamos...